¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, nuestra audiencia del día de hoy es nuestro noveno programa de diálogos con expertos y bueno a nombre de la Universidad Anáhuac, de Amedir y de Recursos Humanos TV les damos la más cordial de las bienvenidas a este noveno programa que el día de hoy tenemos el gran honor de contar con una invitada muy muy especial a quien en lo particular quiero y admiro muchísimo este tuve el gusto de conocerla ya hace algunos años y de verdad Diamantina Peral es presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, bienvenida este me voy a darle la bienvenida también a Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Muy bien, muy bien, muy contento un día lluvioso como siempre en estos en esta época y muy muy satisfecho de poder contar con Diamantina como gran gran invitada le doy bienvenida y un placer platicar contigo. De verdad, un súper honor Diamantina, de corazón te lo digo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno mira nuestra audiencia es muy amplia, de hecho está a nivel latinoamérica y qué gusto presumir a una gran mujer, te vuelvo a repetir toda mi admiración y respeto y sobre todo en principio nuestra audiencia es muy enfocada a lo que es capital humano, lo que son recursos humanos, por eso es RHTV la plataforma que nos nos está ahorita pues dando el hospedaje, pero sí quisiera precisamente como para abrir boca el que nos platicaras cuál es la misión del instituto y te voy a decir por qué, porque nosotros tanto Mauricio como yo comulgamos con la idea de hacer vínculos y de hacer alianzas multidisciplinarias para un mejor México y me queda clarísimo que así como cuando nos encontramos en el aeropuerto volando a Mérida hablamos de la alianza que de hecho tú buscaste a Ángel García Lascuray para este grupo de los cinco donde también está a medir, pues esto es muy importante, o sea no porque seamos capital humano, no porque seamos recursos humanos, no tenemos espacio y al contrario, yo creo que la importancia de cómo perciben ustedes los contadores, este grupo tan selecto del Instituto Mexicano de Contadores, la importancia de nuestro rol como expertos directivos en lo que es el factor humano es muy muy importante, entonces yo creo que si primero nos das a conocer tu gran Instituto Mexicano de Contadores para que toda la audiencia pues conozca cuál es la misión, cuáles son estos objetivos y después ya entrar en materia de cómo vamos a vincularnos los contadores con todos los que amamos a la persona como creadora de valor, si te parece. Con todo gusto estimada Marta, primero además de saludarlos agradecer la oportunidad que me brindan de estar en este programa con ustedes, también organización y personas muy valiosas que siempre están interesadas, al igual que su servidora, por eso tenemos esta sinergia tan importante, interesadas en crear valor en general y encontrar siempre el camino que nos lleve a la eficiencia, reconociendo siempre que hay también valores humanos que hay que rescatar y que hay que respetar. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual tengo el honor de presidir en la actualidad, es una institución, la más antigua de la contaduría pública en México y tiene 97 años, tenemos 97 años, en octubre cumplimos 98 años de haber iniciado, de haber sido constituidas. A lo largo de esos 98 años casi, hemos realizado muchos temas como normatividad importante para la contaduría pública de nuestro país. En su momento tuvimos la Comisión de Principios de Contabilidad, que fue la que regió toda la contaduría pública en México. El primer contador, don Fernando Díez Barroso, que por él inició la contaduría pública hace 114 años, fue el primer presidente de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, lo que buscamos a través de nuestros 60 colegios federados distribuidos en cinco regiones de nuestro país, a través de esas cinco regiones con sus colegios que suman 60 y 47 delegaciones, como instituto buscamos en estas 107 ciudades tener presencia importante, en presencia relevante, que hoy lo que les podemos decir es que lo que buscamos es no solamente beneficiar a la sociedad, el contador público, sino participar activamente en la protección de esa sociedad o de ese interés público con los servicios en todos los sectores en los que nos desempeñamos los contadores públicos, con servicios de calidad, con servicios que generen valor. Hoy identificamos que para la contaduría pública generar valor es eso, y lo vamos a explicar más adelante en alguna otra de las preguntas, que generar valor es proteger, generar confianza, generar certeza en todos los sectores en los que nos desempeñamos para que la contaduría pública con los profesionales de la contaduría pública que somos nosotros, podamos realmente entender este entorno evolutivo que estamos viviendo de la economía digital con todas sus aristas con todas sus repercusiones que llegó para quedarse y que entendiendo que en estos entornos de incertidumbre, las instituciones que entienden hacia dónde vamos y sobre todo que buscamos esa generación de valor o creación de valor, como dice nuestro eslogan, que es creando valor más allá de los números, el IMCP, es hacer una conjunción de la parte técnica en su máximo nivel con la parte humana, también lo platicaremos más adelante. El instituto tiene muchos resultados en México, trabajamos con las universidades, trabajamos con el sector público, con las autoridades, con los legisladores, con otras organizaciones, buscando siempre que la parte fundamentada y técnica que nos compete como contadores a nivel interior a través de nuestros 60 colegios federados y a nivel exterior ante toda la sociedad, siempre exista esa influencia y ese análisis propositivo de la contaduría pública organizada, que somos los contadores públicos. Y además tenemos conexión a nivel internacional con IFAC, que es la voz mundial de la contaduría pública, el organismo más poderoso y más fuerte a nivel internacional, que agrupa a más de 120 asociaciones o instituciones. Y México y el instituto representando a México somos la única organización. Todo lo que las tendencias de nuestra profesión vienen a través de IFAC en su mayoría y entonces tenemos una cercanía muy estrecha con representantes de nuestro país también en esa organización. Asimismo en Silea y en la AIC, Asociación Interamericana de Contabilidad. Eso nos hace ser precursores de normatividad, vanguardista o la que está en ese momento y sobre todo también normatividad que está por iniciar. Tenemos procesos de adopción de las propias normas, trabajamos de manera muy cercana con el CINIF y con otras organizaciones. Eso es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con su área editorial, etcétera, con nuestra revista Contaduría Pública. Hemos venido generando valor, reconociendo también todo el trabajo que han hecho nuestros antecesores, los expresidentes. Antes de su servidora, creo que han sido 61 expresidentes. Yo soy la número 62. Y pues bueno, aquí estamos tratando de aportar lo que nos corresponde para engrandecer a nuestro instituto. Muchísimas gracias, Diamantina. Y quiero resaltar que eres la segunda mujer presidente en todos estos casi 100 años de existir del instituto. Por lo tanto, pues doble felicitación y una gestión impecable. Yo creo que hay mucho por hablar, entonces le cedo la palabra porque sí tenemos muchas preguntas que queremos compartir. A Mauricio, si fueras tan amable, Mau. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Pues, Diamantina, de nuevo bienvenida. Como sabes, dirijo la Acción Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Muy orgullosos de formar parte de este grupo de cinco con ustedes, con el INMEF, la NAVE, actuarios. Y creo que es una gran conglomeración de profesionales buscando beneficios en común. Y escuchándote hace un momento, bueno, muy impresionado de la trayectoria del instituto, la antigüedad que tiene, el impacto que está teniendo y que ha tenido en la historia de México en muchos aspectos. Pero quisiera regresar a uno de los temas que acabas de tocar, a ver si nos puedes profundizar. Número uno, la tecnología y el momento de constante cambio, incertidumbre y adversidad que hoy vivimos. Y número dos, que nos des tu opinión también al respecto de en este entorno y en este dinamismo tecnológico que afecta a todas las funciones y la función contable no escapa de ello. ¿Qué papel está jugando gestión de recursos humanos? Incluso como socio que yo en mi etapa de dirección de recursos humanos en varias empresas siempre concebí una gran sociedad y una gran cercanía con las áreas contables de las compañías porque teníamos puntos en común, responsabilidades en común y generar valor en común también. ¿Cómo estás viendo esto? Por un lado, la tecnología, los cambios, la adversidad, la incertidumbre con los retos que como gestión de talento tenemos en las organizaciones. Y muchas gracias, estimado Mauricio. Qué interesante pregunta. Como lo mencioné, la economía digital llegó para quedarse. Inició su proceso hace aproximadamente 15 años. Hoy estamos participando a nivel mundial, a nivel global, en dos economías, la tradicional y la digital. Lo que hizo la pandemia por COVID-19 fue acelerar un poco el proceso de adaptación o implementación de esta economía digital en algunos sectores y países porque estamos hablando a nivel internacional. Y bueno, en el futuro inmediato se convertirá en nuestra nueva economía. Considerando esto, y bien lo mencionas, no solamente profesiones, sino desde gobiernos, todo tipo de organización. Estamos inmersos y estaremos en esta economía digital. Y ahí es donde entra la parte tecnológica, la innovación tecnológica como herramienta, la tecnología cada vez, cada vez implementándose más y cada vez más poderosa. Y definitivamente que es un tema muy importante y muy valioso. Cinco años atrás, podríamos decir, la economía, perdón, la tecnología va a desplazar a personas, no se tendrán, se acabarán diferentes puestos, sí, funciones clave, como lo mencionas, al hablar también del talento humano de las organizaciones. Recordemos algo, la economía digital es la respuesta a las necesidades del entorno globalizado y cómo nos estamos comportando en las sociedades, pero también llegó para ser más eficiente a las organizaciones, para eliminar procesos que tal vez no sean tan, que impliquen mucho tiempo y que se puedan adecuar en uno solo. Y entonces, considerando eso, aquí se vuelve relevante lo que tú me estás preguntando y así es como lo estamos enfocando nosotros como instituto. Se vuelve relevante el factor humano. Para nosotros el factor humano es el contador público. Por un lado está la profesión, la contadoría pública y por otro lado, quién ejerce o ejercemos esa contadoría pública o esa profesión. Quién ejerce también la parte de recursos humanos, así en cada una de las profesiones. Entonces, si hablamos de estas dos, el factor humano y los números, por decirlo de alguna manera, obviamente adecuándole la parte tecnológica. Lo primero que hay que hacer es identificar qué llegó para quedarse y que necesitamos adoptarnos, adecuarnos lo más rápidamente posible. Dos, algo muy valioso, capacitarnos y capacitar al personal para hacer frente a este proceso evolutivo de la economía digital, ¿sí? Y del uso de la tecnología que va implícita. Y entonces, al hablar de capacitación, estamos hablando del elemento humano. Y el elemento humano, cualquier profesión y obviamente incluido el contador público. Al hablar de capacitación, hacemos más valiosas a las organizaciones. Así es como nosotros lo entendemos. Y hacemos más valiosos a los contadores públicos que somos independientes o que trabajamos en otros sectores, ¿sí? Y entonces, por eso van de la mano. Se ha pensado, se ha dicho, y reitero, se va a desplazar. Nosotros debemos ver a la tecnología como una herramienta poderosa y muy valiosa que no viene a desplazarnos, sino viene a ayudarnos a cumplir con nuestros compromisos laborales. Pero sobre esos compromisos laborales, empresariales, profesionales, van de la mano con los objetivos de las organizaciones para los cuales estamos trabajando de manera independiente o al interior, para generar valor. No generamos valor si no entendemos hacia dónde va la parte global, la parte de nuestro país, la parte productiva y obviamente nuestro sector. El sector, eso es bien valioso. Y entonces, entendiendo que generamos valor siendo eficientes y atendemos el bien común y atendemos las necesidades de la sociedad, de los clientes, del público consumidor, entonces entendemos que debemos ser mejores, que así como debemos cuidar la tecnología y que el reto de la ciberseguridad también se vuelve importante, que antes no lo teníamos. También nosotros, los contadores públicos, reitero, y todas las personas, debemos cuidarnos para afrontar este proceso que estamos viviendo. ¿Cómo lo afrontamos? Con una mayor capacitación, mayor y mejor capacitación. Entonces, el talento humano se vuelve importante, impacta. Por eso hoy los contadores reconocemos que no todo está en los estados financieros, sino que por eso tenemos el reporte integrado. Entendemos que hay elementos que complementan a esta parte financiera como el capital humano, que lo debe conocer al interior de la propia organización, que se debe conocer al exterior con los terceros interesados o los grupos de interés de estas organizaciones para poder complementar y darle el valor importante que tiene específicamente en tu pregunta al capital humano. Nosotros podemos decir, bueno, estamos capacitando, perfecto, se va a resultados. Estamos pagando suelos y salarios, previsiones sociales, etcétera, se va a resultados. Sin embargo, las organizaciones se hacen valiosas por su capital humano, muchos de ellos. Y entonces, entender que la capacitación no es un lujo. En estos tiempos y en el futuro inmediato, la capacitación, la preparación es fundamental para ser mejores profesionales independientemente de la práctica que desarrollamos. Entonces, no somos aislados. Las alianzas, como mencionó Marta y mencionas tú, Mauricio, son muy valiosas. Por eso hicimos este, o sea, iniciamos este grupo de los cinco porque, reitero, la economía digital es rápida, está atendiendo, es eficiente, pero para ser eficiente, pero no tiene que ser, tenemos que atender esa rapidez de los cambios. Entonces, los cambios los podemos atender desde diferentes aristas y complementándonos, obviamente, los atendemos mejor y generamos valor. No va aislada ninguna empresa, independientemente a lo que se dedique, y me refiero a que pueden prestar servicios, puedes procesar, puede ser comercial, comercializar. A lo que voy es, independientemente del sector en el que se desempeña cualquier organización, el factor humano se vuelve importante, porque la calidad del factor humano debe complementar a la tecnología, y la tecnología no es para una sola profesión, ni para una sola organización. Es para todas las organizaciones, para todos los países a nivel global, y entonces, entendiendo eso, es que nuestro enfoque debe ser siempre a que el capital humano, a que el profesional sea cada vez mejor. Extraordinario, gracias. Y antes de ceder la palabra a Marta para el siguiente tema, quisiera recapitular dos puntos que acabas de tocar, y creo muy importantes. Número uno, la importancia de mantenerse en un aprendizaje continuo, que no es privativo de una sola profesión, y es parte de ese trabajo que debemos de hacer todos en conjunto de toda una organización, estarse y entrenándose de manera continua. Y segundo, que me parece muy relevante, no sé si usted de acuerdo conmigo, es cuando ves un estado de resultados, como he comentado con algunos colegas, fundamentalmente en el área financiera y contable, cuando ves un estado de resultados detrás de cada número, cifras, etcétera, hay gente, hay talento ahí, el esfuerzo de grupos funcionales, técnicos, que han logrado esos resultados, alcanzar un plan, o estar por abajo, y hay que hacer un esfuerzo, o excederlo, etcétera. Entonces, es un reconociente muy importante lo que nos comentas, Diamantina, lo que significa el capital humano, su valor, su aportación al éxito organizacional. Martita. Gracias, Mauricio, totalmente de acuerdo con Dios, y por eso, de hecho, hemos hecho, tenemos muchísima empatía y muchísimas ideas, y sobre todo, ideología que compartimos aquí, Diamantina, y una servidora, que cuando nos encontramos, no paramos de compartir y de hacer, pues realmente se vale, no, Diamantina, soñar, como lo hemos dicho, porque al final del día, lo que creemos, lo creamos, y en ese camino estamos justamente creando estas alianzas, que de verdad quiero resaltar, que tú fuiste la que inició la búsqueda, te acercaste primero al IMED, y lo platicábamos, entonces digo, la verdad, totalmente de acuerdo, yo quiero resaltar una cosa, que ahorita lo que acaban de decir es fundamental, la tecnología al final del día va a seguir, y va a seguir, no para, y lleva a una velocidad impresionante, pero no olvidemos que es una herramienta, es algo que sí, que es para que nosotros servirnos de ella, no que se sirva ella de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que mencionas es fundamental, la parte del aprendizaje continuo, de hecho, hoy día, pues tú sabes, las organizaciones que aprenden son las que sobreviven y viven y crecen, las organizaciones que no tienen esta cultura del aprendizaje continuo, argentino de, pues se van, perdón, están los rayos a todo lo que dan, ¿no? Las truenos. Y este, y recuerdo, y quiero destacar, que el primer libro que leí sobre el ROI del capital humano fue hecho por un contador, justamente, entonces, yo creo que desde ya tiempo atrás, hace muchos años, esta disciplina de contaduría ha visto en nosotros, o bueno, y en ellos mismos, porque todos los contadores son personas, que la persona es la verdadera creadora de valor en las organizaciones. Entonces, pero a ver si estás de acuerdo conmigo, Diamandina, para que nosotros podamos ser verdaderamente productivos, yo creo que esta pandemia nos vino a dar una sacudida del tamaño del mundo, independientemente de que nos avispó y aceleró esta digitalización y el aprendizaje hacia actualizarnos y capacitarnos, también nos hizo reflexionar sobre el bienestar general de la persona. Pocas veces se había visto esto de la persona integralmente, holísticamente. Entonces, esto me lleva a dos preguntas para ti ya, digamos, sobre qué opinas o cómo ves que las organizaciones le están apostando ahora a tener más enfoque en esta parte del bienestar, que como dice, te digo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una organización puede no estar saludable, para que esté saludable no es que esté ausente de enfermedad, sino que debe de estar con un bienestar físico, con un bienestar mental, emocional, y obviamente con un bienestar social dentro de su comunidad. Entonces, sí quería ver qué opinas de medidas que se puedan tomar en este sentido para el bienestar de los colaboradores y esto ligándolo mucho a cómo ves los retos que pudiéramos… Bueno, tú tienes esta sensibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta relación que ya tenemos, las áreas financieras contables, con nosotros los que estamos enfocados a la parte del capital humano? Como que serían esas dos preguntas que me gustaría compartir contigo. Sí, muchas gracias, Marta. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, definitivamente que, como lo dije en mi respuesta anterior, todo lo contrario a lo que se debiera pensar, que la tecnología desplaza a la persona, no es así. No es así porque se eliminan diferentes puestos, pero cambian de nombre. Hablando de mi profesión, hay un estudio que se hizo recientemente por el Instituto de Contadores Públicos de Singapur que dice, los del primer nivel, auxiliarios contables, etcétera, pues ya no se van a llamar auxiliarios contables, van a seguir teniendo trabajo, pero ahora se van a llamar analistas de datos. Entonces, comento esto porque, pero para ser un auxiliar contable que procesa información en su mayoría y no analiza algunos sí y otros no, pues necesitamos capacitar a las personas. Forzosamente, las organizaciones, hoy más que nunca, reitero, el capital humano, la fuerza, el talento humano debe ser exponencial, porque debemos complementar esa toma de decisiones que requieren con el análisis de la información que procesa toda la parte tecnológica. Y en ese sentido, independientemente del área, en todas las áreas existirá, existe y existirá la parte de la tecnología al interior de las organizaciones. Entonces, obviamente se modifican procesos, etcétera, pero siempre hay un reacomodo, por decirlo de alguna forma. A lo que voy es que la economía digital con sus repercusiones nos hace ser más eficientes. Quiere que las organizaciones sean eficientes, pero no pueden ser eficientes si el personal no es eficiente, si el talento humano no es eficiente. Y para ser todos eficientes, necesitamos ir de la mano y necesitamos ser mejores. Al interior debe ser mejor un licenciado, si el de recursos humanos, el contador, la de cobranza. Todos debemos ser mejores y para eso, pues debemos, reitero, es la capacitación. Entonces, esta sinergia de la parte financiera con la parte del talento humano siempre ha existido, pero debe hoy más que nunca existir, pero no solamente por la pandemia, sino, reitero, porque la pandemia va a terminar y esperemos que muy pronto ya, y continuará su proceso la economía digital. Y entonces, en esa eficiencia que debemos entender, al interior, por eso está la transformación digital que es diferente a la economía digital. La economía digital lleva o conlleva que al interior de las organizaciones exista una transformación digital y esa se da en los procesos tecnológicos, tanto el software como el hardware, etcétera, proceda también con las personas. Y entonces, estas personas, hablando específicamente de la parte financiera y del capital humano, vamos muy de la mano porque entendemos lo que implica financieramente el impacto que tienen los resultados de la gestión que hace toda el área de recursos humanos y aunado todo el talento de la organización. Como lo dije también con anterioridad, se ven con impacto en los estados financieros, pero debemos ir más allá. No todo está en los estados financieros. Y entonces, en esta parte de calidad, en esta parte de identificar lo que tiene como un intangible, que para nosotros sería así, como un intangible, esta organización, hablando de las personas, se vuelve relevante. Porque la tecnología no puede trabajar con la ética. La tecnología no tiene valores. Exacto. La tecnología no es el ser humano que tiene la experiencia para identificar, analizar, requiero todos los informes que arroja todo proceso tecnológico. Entonces, nos lo hace más rápido así, nos da tiempo para que estas áreas, que son muy poderosas para la toma de decisiones en las empresas, trabajen en equipo. La transformación digital, eso es lo que buscan. A veces se pueden eliminar procesos productivos, pero la verdad, en la parte administrativa, cada vez se acortan esas fronteras. Y a nivel global ya no hay fronteras por la implementación de la tecnología, pues al interior de las organizaciones tampoco. Y entonces, se eliminan esas fronteras o esas barreras de un departamento y otro, de un área y otra, y hace que converjan. Y entonces, la información, porque la economía digital se basa en la tecnología y en la información. Estamos en la era de la información más poderosa. Y en ese sentido, la información que manejamos de manera conjunta, estas áreas, como ustedes ya lo saben, nos complementamos. Y sabemos que, reitero, para generar y agregar valor a esa organización, debemos maximizar los tiempos y debemos maximizar también los resultados. Siempre el área de oportunidad, una de las más importantes, por decirlo así, para poder trabajar en alianza y en equipo, primero es entender que estamos en una organización, que formamos parte de ella. Y a veces se puede entender y a veces no se puede entender. Los estadounidenses trabajan mucho con la teoría de sistemas y siempre sus procesos van intercalados uno con otro en los departamentos. Aquí podemos hacer lo mismo, ¿sí? La teoría del sistema, que es una teoría administrativa, sin embargo, sistemas evolucionados, revolucionados, reitero, donde para la toma de decisiones no basta con el proceso tecnológico. Y entonces estas áreas deben analizar, hay muchos temas, la función de costos. A veces no se contrata a una persona porque no está en el presupuesto y porque creemos que no va a generar valor a la organización. Tenemos mucho que trabajar los contadores y los administradores de recursos humanos en este tema, pero si existía una barrera en el sentido de que, bueno, la parte financiera es esta y tú ves el capital humano, créanme que por la misma inercia se va a quitar. Se va a quitar porque se va a requerir, ya muchas organizaciones requieren que este capital humano esté identificado. Dicen, yo sé que valgo por el conocimiento y la experiencia de mi gente. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo evalúo? ¿Sí? Yo sé que mi empresa vale porque estoy cuidando el medio ambiente y no está en información financiera. Entonces, cada vez se vuelven más relevantes los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en todas las organizaciones, incluidos todos los gobiernos. Y poco a poco vamos trabajando y vamos identificando que la tecnología con el factor humano no están aislados, no pueden aislarse, porque uno no puede hacer lo que el otro hace. Así de sencillo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser más importantes o ir a la par el ser humano capacitado a la par con la tecnología. Muchas gracias, Martín. Martín, y efectivamente lo que tú dices es por ello que nos gustó y pensamos en invitarte, porque queremos estrechar justamente estos lazos más de recursos humanos, con toda esta área dura de la contabilidad de las finanzas, porque solo así podemos realmente ser más productivos y tener mejores negocios y crecer y tener un mejor México pronto, para pronto, ¿no? Entonces, te podría decir muchas cosas, pero Mau, el tiempo se nos está terminando. Entonces, si gustas, por favor, adelante. Pues yo creo que vivimos muy cerca, Martita, porque aquí también caen truenos. Sí, ¿verdad? Sí, no sabes qué gusto me da escucharte, Diamantina, de verdad. Creo que habiendo, como decía, trabajado en vía corporativa e interactuando constantemente con áreas financieras y contables, este pensamiento es justamente el que nos hace ser fuertes dentro de las organizaciones, sin duda, no hay ninguna duda. Y en ese sentido, ya nada más de mi parte para cerrar, ¿qué nos recomiendas al de recursos humanos para ser realmente socios de negocio y quitarnos mucho de lo que en el pasado traíamos? Incluso yo seguro estoy de que hay en el presente todavía un idealismo, de cosas por acá, por la nube, por el cielo, y nada, pocas cosas y aterrizas en el negocio. En tu experiencia, ¿qué es lo que ha funcionado para recursos humanos en su impacto a los negocios? Sí, muchas gracias. Yo empezaría diciéndote, ¿qué es lo que ha funcionado? Pero sobre todo, ¿qué creo que va a funcionar? Primero es, ubiquémonos en nuestro país. Yo coincido con Marta, y yo creo que tú también, estoy convencida que tú también, Mauricio. Todos queremos un mejor México, y todos estamos involucrados en nuestro país, todos. Ninguna profesión puede generar valor, ninguna organización puede generar valor si no piensa y si no se enfoca en la sociedad. Esa es la realidad. Entonces, somos muchos mexicanos y todos necesitamos trabajar. Todos somos humanos y todos necesitamos tener una profesión o tener alimentos que llevar a nuestra casa, etcétera. Entonces, reitero, y no importa que seas también un empresario que contrata personal y que tú mismo tengas tu forma de tener tus ingresos para tener una vida social y una vida personal, una vida humana digna. Y en ese sentido, lo que ha existido en la parte de recursos humanos, yo creo que, pero en general, han existido algunos mitos, por decirlo de alguna forma, tal vez por falta de estadísticas o por no difundir estadísticas, etcétera, y bueno, porque somos un país también en vías de desarrollo, reitero, de esta parte de la plantilla laboral o del capital humano y mitos donde no se interesa por la capacitación, mitos donde se piensa que no debemos ser líderes. Y ojo, con la economía digital, debemos asumir muchos liderazgos, muchos de nosotros. Pero el nuevo liderazgo, y a eso lo voy a enlazar, estimado Mauricio, con el futuro, con lo que yo te decía que viene, el nuevo liderazgo no solamente es de resultados. El nuevo liderazgo no solamente es de eficiencia, que obviamente todo eso es muy importante. Para generar esos resultados y para generar esa eficiencia, la base, y le respondo también la segunda pregunta a Marta, que creo que no lo hice, la base es el ser humano, empleado, trabajador, profesionista, que genera valor, pero que es integral. Y entonces, ese mito de que están aislados, de que yo tengo que trabajar, y si trabajo mucho, doy más resultados, no es así. El nuevo líder debe enfocarse en la familia también, en los valores humanos, en la apertura, en los objetivos de desarrollo sostenible, de la ética, pero también de la equidad de género. El nuevo líder, y todos debemos ser más abiertos. Cuando hay una mayor apertura, en todo proceso, y en cualquier encomienda o puesto que tengas, así sea financiera, cuando hay una mayor apertura, en lo que sucede al interior de las organizaciones, hablando de la parte humana, sin importar el departamento, y si hablamos de recursos humanos o de la atención al recurso humano, con mayor razón, la apertura es, no podemos ver aislados a la persona que trabaja y da resultados, que ha aislado a la misma persona, con su vida personal, con sus valores, con su inteligencia emocional, con el interés por el medio ambiente. Los nuevos líderes tienen un interés por la sociedad muy importante. Entonces, toda la área humana, o de capital humano, o mejor dicho, recursos humanos, debemos ir trabajando en quitar el mito, por ejemplo, de no ser importante. Cada vez se va a volver más relevante y nos vamos a acordar del día de hoy. Todo lo contrario a lo que pudiéramos pensar por el tema de la tecnología. Más relevante, pero además, reitero, el mito es que hay que apostar en el capital humano, que todos debemos trabajar, pero que los nuevos empresarios, los nuevos líderes, también al interior de las organizaciones, los empleados que afrontemos o que afrontan la transición hacia la economía digital, debemos ser integrales y debemos ser cada vez más íntegros. Entonces, no está aislado una parte de otra. Por eso entenderíamos más lo que necesita la sociedad y tener la necesidad, el compromiso, la obligación de trabajar para el empleador que me contrató, pero también para los clientes proveedores de ese empleador. Y para los clientes, ¿por qué? Porque además de que así es como generamos valor, porque así es como hacemos mejores países, mejores sociedades, mejor México, como lo dice Marta. Y para ser un mejor México, la parte humana, por decirlo así, o la parte personal no está aislada de la parte laboral. Hay que quitarnos el mito de que quien trabaja más es más valioso, ¿no? Hay que trabajar también y hay que capacitar en la parte de inteligencia emocional a los empleados. Es decir, entender que así sea a través del home office y con mayor razón, ¿verdad? Y si no, de manera presencial en las organizaciones. El dar resultados va de la mano con el ser humano. Y que no es por tendencia de algunas organizaciones, sino más bien por tendencia mundial, ¿sí? Y obviamente esa tendencia mundial es todo este proceso que ya hemos mencionado. Yo quisiera hablar, por ejemplo, del tema de los contadores para cuidarnos. Nosotros, yo tengo, tenemos, y lo dice FAC también, dos pilares. La capacitación al grandísimo nivel que nos haga ejercer el mejor juicio profesional, independientemente de la actividad que realicemos, y con el otro pilar que es la ética. De lo contrario, si no van de la mano, no generamos entornos confiables de certeza, que esos son los que nos sirven para proteger el interés público, y en este caso para proteger el interés público en la sociedad, e interesados por lo que hacemos. Y si así lo vemos, cada una de las profesiones, en este caso, los de recursos humanos, pues ahora sí que tienen un gran trabajo, amigos, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto y mi admiración, de que tienen en sus manos, ahora sí que el futuro de cada uno de los países, el futuro en este caso de nuestro país, alimentando cada vez más la parte humana. Y no haciéndola a un lado, aun cuando la inercia, en el tiempo actual o en un futuro inmediato, así sea, porque hay un italiano, Claudio Siciliotti, que dice que los mejores tiempos no se esperan, sino se preparan. Y para preparar los mejores tiempos, hablando de mejores tiempos, es el futuro, pues necesitamos preparación en todos los sentidos. Y recordar que el espíritu de cada persona y cómo alimenta esta parte de los valores, se va a volver muy relevante para todas las organizaciones. Y yo creo que eso es un reto muy importante, muy importante. Qué gran mensaje, qué gran mensaje, Diamantina. Martita, pues te dejo el terreno libre para ir al cierre. Gracias de verdad, Diamantina, por lo que acabas de compartirnos y por estar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Pues sí, efectivamente, un excelente, excelente cierre, Diamantina. Y justo es el objetivo de vincularnos nosotros como expertos o más que expertos, amantes de la persona como creadora de valor, porque estamos conscientes de que todo, de cada uno de nosotros, ese es creador de valor. Pues no nos queda más que agradecerte, ver que comulgas con nuestras ideas, que podemos trabajar conjuntamente, y sobre todo a nuestra comunidad, que en su gran mayoría es de recursos humanos, que se acerquen a los contadores, que se acerquen a los financieros, que las organizaciones dialoguen mucho, muy de cerca, porque realmente somos dos áreas copilotos del gran, del gran piloto del CEO, para poder llevar a mejor puerto a estas, a estos organismos. Y quiero destacar que yo sé que actualmente ya tienen ustedes también un comité de capital humano en el Instituto Mexicano de Contadores, lo cual me voy a acercar para colaborar con ustedes, porque creo que el salirnos fuera de nuestras sectas, ¿verdad? De solo contadores, solo recursos humanos, solo financieros, no. Somos, tenemos que crear valor justamente con estos acercamientos y estos diálogos con expertos como tú, y que estamos en el camino de la multidisciplinariedad para hacer de México un gran país, y no me resta más que, a nombre de Recursos Humanos TV, a medir, y de nuestra CADEM, que es el Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac, México, darte las gracias por habernos dedicado y dado valiosísimo tiempo, que yo sé que estás realmente con mil compromisos como el cargo tan importante que tienes, y nuevamente, muchísimas felicidades, Diamantina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todo nuestro auditorio, que los esperamos con el favor de Dios en un mes, con ya próximamente, el décimo programa, que tengan una muy buena tarde, y que por lo menos no se inunde en sus casas, porque con estas lluvias, bueno, estamos viviendo cada tragedia, pero muy buena tarde, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. y y y y y y y y